La Lluvia Cuando la lluvia cae, se funde el hielo, nos marcharemos lejos de nuestro pueblo, tendremos una casa de lluvia, amor y fuego. Por favor, no marches, me quedaré en silencio y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo. Olvida lo que dije, amor, te quiero. El sol está naciendo, murió mi sueño. La vida y las gentes se están vistiendo y tú tienes que irte con todos ellos. Te esperan tus amigos, el campo, el sol y el viento. Adiós mi amor soñado, tú sabes que te quiero. Aquí está tu casa, de lluvia, amor y fuego. Adiós mi amor soñado, tú sabes que te quiero. Aquí está tu casa, de lluvia, amor y fuego. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. La lluvia cae, se funde el hielo.